Buenas noches, bienvenidos a Dentro del Área, en este lunes 29 de enero. Hoy toca repasar un partido feo, un empate a cero entre el Córdoba y el Real Murcia. De hecho, es el primer empate a cero del Córdoba en casa en toda la temporada. Y tuvo que ser frente a un viejo conocido como Pablo Alfaro, que no sé si plantó el autobús, ahora lo comentarán nuestros invitados, pero lo cierto es que trabó el partido, hubo muchas interrupciones y al final el Córdoba no fue capaz de ver Puerta Toril, tuvo las dos ocasiones más claras. Hoy me acompañan, ojo, porque tenemos por aquí a Edu Sánchez, Cocinillas, CCF. ¿Qué tal Edu, cómo estás? Hola, buenas noches. Un fiel seguidor del Córdoba, lo tenemos siempre en la grada del Arcángel, en algún viaje cuando el trabajo se lo permite. Vamos a hablar también con Víctor Morino, de Radio Marca, que te has visto, buenas noches. También retrámito los partidos del Córdoba, en los partidos en el Arcángel. Le entramos ahora, Víctor, si te parece, en un análisis profundo de lo que fue el partido. Y tenemos también a Alec Balsera, uno de los chicos de la nueva camada de deportes del Día de Córdoba. ¿Qué tal, Alec, cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Aunque ya poco a poco va siendo veterano, porque a todos nos van empezando los años. Pues sin más, compañeros, si os parece, vamos viendo ese resumen del partido entre el Córdoba y el Real Murcia. Un resultado, ese 0-0 que deja el Córdoba cuarto, porque lo adelanta el Málaga. Fue, como decimos, no sé, un partido feo, ¿verdad? De esos que nos gusta ver y de los que estás esperando que entre, que entre. Hubiera cambiado mucho el partido si hubiera entrado la de Torino en el primer minuto, ¿verdad? Sí, un partido completamente feo y, como bien has dicho al principio, un Murcia que plantó un partido de, completamente, el autobús, no, yo creo que fue un tren lo que plantó delante. Un partido en el que el Murcia no dejó, que hubiera ritmo de juego y le salió un bien, ¿no? Nosotros estábamos desesperados porque veíamos que el Córdoba no sumaba de tres puntos, pero bueno, estamos viendo que la ocasión era más clara fuera del Córdoba, sobre todo como se ha visto antes, la de Torino y sobre todo también la última, que sacaron bajo palo. Pero bueno, es un caradino poder y lo que más me preocupa personalmente es eso, cuando vienen equipos que plantean este tipo de juego, de encerrarse, que el Córdoba no sea capaz de desbordarlo. Luego lo escucharemos, compañero. Visto, lo va a decir en la sala de prensa, después del partido decía Iván Áñez que hay que acostumbrarse a este tipo de partidos. Te quedaste sin cantar ningún gol el sábado. Sí, y quizás que eso se ha aburrido siempre, ¿no? Fue una pena, ¿no? Porque es verdad que el Córdoba fue incapaz de hacer un gol. También es cierto que hay que aplaudir la labor del Meta, ¿no? El Meta de Murcia, Mano García, que nos quitó lo primero el caramelo nada más salir, ¿no? Yo veía la bola adentro, casi canté el gol, no lo canté, pero casi. Y la verdad es que luego el partido fue tremendamente, para mí, trabado e incómodo en el sentido del tiempo que se perdía, ¿no? Era algo que, bueno, luego se le reprochó en sala de prensa. Hablaremos un poco también luego de eso, ¿no? Pero, al final, el planteamiento del rival que vino el pasado fin de semana, el Murcia, que nunca ha perdido aquí, encima. Lo que se esperaba, por cierto. Era lo previsible, ¿no? Pero fue incómodo, fue un partido incómodo y feote. Fue el típico partido que, bueno, que esperamos quizá un poco más de lo que Dios desee. Sí, Ale, siempre atento a estar a los detalles, luego veremos imágenes de los problemas menos. El partido también se trabó aquí, por cierto, otro ejemplo, ¿no? Fíjate cómo sale Pablo Alfaro a protestar, Ale, esta acción. Le costó la expulsión, por cierto, a Pablo Larrea, aunque no tuvo efectos porque ya había sido sustituido. Una más, ¿no? Yo creo que más allá del autobús, lo que seguro que se vio fue un partido súper trabado por esa estrategia con la que tuvo, con la que salió el campo el Murcia. Pues de, digamos que perdían tiempo prácticamente en los primeros minutos, los primeros 15 minutos, ya había tres que se habían tirado al suelo. Es verdad que en la red así que se marchó lesionado. Fue sustituido en el ocho. Se marchó lesionado, así que imaginamos que sí que era porque estaba lesionado de verdad. Pero bueno, veíamos continuamente esas pérdidas, luego también muy peleones, lo del Murcia. El árbitro una vez más le mostró la amarilla al Córdoba, bueno, además comenzó el partido cuando parece que Murcia estaba repartiendo bastante más. Y eso, bueno, al final te va trabando el encuentro y va haciendo que, además de que al Córdoba se le atacen los equipos que se le encierran, pues que tampoco tengan un juego fluido. Y eso, al final, te hace que si no marcas las tres o cuatro que tuvo el Córdoba, que fueron muy buenas. Esta de Toril, en el primer minuto, como decimos, que es raro, ¿no? Con un equipo como el Murcia, que está teniendo muchas porterías a cero. También lo dejamos Pablo Alfaro durante toda la temporada, sobre todo los partidos fuera de casa. Y ahí estaba la llave del partido. Edu, lo hemos comentado, ¿no? Es verdad que abrirla tanto un equipo así, cuando se te cierra. Y también le pasó con el Castilla, que Castilla le golpeó pronto al Córdoba. Incluso llevó los tres puntos al contragolpe, pero en este caso, cuando ves que, sobre todo, también desespera. Y además desespera cuando no tiene ritmo. No tiene acierto, pero es que encima, esas constantes pérdidas de tiempo... Sí, efectivamente, y sobre todo eso. Este fin de semana pasó con Toril, otro fin de semana pasó también con Antonio Casas, también en otra ocasión, que en los dos primeros minutos también pudo marcar, adelantarse. Y lo que preocupa es eso. Yo creo que la plantilla, lo que está echando de falta es ese nueve. Yo creo que la plantilla, se está hablando mucho del mercado de invierno, y yo creo que el mercado de invierno necesita nueve. Iván Gáñez ya ha dicho que no, que juega con un delantero que es para que quede más de uno. Pero yo creo que entonces el problema no viene de ahora, el problema viene de la confección de la plantilla. Tú, un equipo que quiere ascender, porque está claro que el equipo de segunda, no puede tener dos delanteros que cuando tienen la primera ocasión no marcan. Iván Gáñez ha dicho muchas veces que lo importante para el equipo es adelantarse en el marcador. Pero si tú no tienes esos jugadores determinantes que te consigan adelantar, encima de que no creas muchas ocasiones, creas pocas, no tienes ese jugador que marque, la verdad es que es un problema. Entonces el problema no viene de la mejor América vendiendo, el problema viene desde julio. Y no tiene pinta que se vaya a vendar, porque no parece, como dice, que existe Víctor un nueve puro, porque tiene dos. Uno lleva siete goles, que es Antonio Casas, pero ya con una sequía acentuada. Otro Toril, que lleva tres partidos seguidos jugando, que lleva tres. Adilson. Y ahí se queda, y luego Adilson, pero que no es delantero, que está marcando, pero es verdad que no es delantero. Jesús de Miguel, el pichichi, juega en el mejor equipo de la categoría. Quince goles, el delantero del Castellón. Y otro nueve, por cierto, un nombre que lo quiero dejar aquí, y mandarle un abrazo, si no está escuchando, a Chico Jiménez, que acaba de anunciar la retirada y fue uno de los aires del ascenso a primera división. Me hubiera venido bien uno de esos. Un Chico en plenitud, vamos, lo firmamos con los cerrados. Yo tengo muy buen recuerdo, además, de la etapa de Chico en el Córdoba. No solo lo que decía me parece relevante, sino que aparte, yo también añado que quizá al Córdoba le hace falta un plan B en partidos de este tipo. También le falta ese fondo de armario, que yo creo que todos coincidimos, tiene un armario pequeño o modular, pero no tiene ese gran fondo de armario que podría tener y que, bueno, que ahora es donde vamos a ver si evoluciona el equipo con lo que tiene o no. Pero el plan B es más que evidente, porque no tenía acierto. Supongo que hablaremos también un poco de los cambios luego, cómo llegaron. Y la sensación que me da es que el Córdoba es un equipo que puede tener proyección. Yo no lo veo mal entrenado, lo veo bien, lo veo un buen equipo. A mí me gusta cómo ha jugado. Pero claro, cuando te llega un rival con un planteamiento como el que trajo Pablo Alfaro, que obviamente era una directriz de parar el juego desde el principio, intentar que el Córdoba no pudiera ligar el juego y estar todo el rato incomodando al rival, más allá de que pudiera tener sus opciones, que no tuvo muchas claramente, pues al Córdoba le falta esa capacidad de la que habláis, que es un poco la puntilla que le podías poner. Y luego este factor muy importante que no podemos obviar. La semana pasada hablábamos aquí con Antonio Vic Jiménez, con Toni Kruz y con Rafael Rojas de la importancia del árbitro por esa no expulsión del jugador del Recre de Raim que hubiera dejado al Recreativo con 10 con el Córdoba ganando 0-1. Se reclamaron un par de penaltis, no sé si lo viste, lo hemos contado aquí, vienen en el resumen oficial de la federación, este por una posible mano aquí de Rofino, lo pedía Albarrán con mucha vehemencia y luego un posible derribo de José Ruiz a Simo, que por cierto José Ruiz, paradigma de futbolista que le gusta al Pablo Alfaro. Lo disfrutamos aquí, jugador con oficio, digámoslo así, y la verdad que Perro Viejo lo demostró también. Yo, es verdad que viendo la jugada a mí no me parece penalti, sobre todo teniendo en cuenta que las dos manos que eran bastante más claras, recuerdo el partido del Real Madrid-Castilla, no sé, Pitaro, pues a mí no me parece siquiera penalti porque tiene muy pegada al cuerpo, es imposible quitar, que se la quite el futbolista. De hecho, horas antes que estuve en la Ciudad Deportiva viendo al filial, hubo una también muy parecida y no se pito. Me acordé justo al verla que dije, hace unas horas tampoco se pito la misma mano, así que por lo menos parece que a los árbitros el criterio ese lo comprenden. No les vamos una queja formal esta semana. Tú sabes lo que pasa, Rebúl, o Ale, yo no veo penalti, pero tampoco, o sea, no veo un penalti claro, pero veo penalti. Se puede pitar. Pero yo, teniendo en cuenta el bagaje de arbitraje que lleva el Córdoba, que es terrible, yo creo que es la peor campaña, o de las peores, que yo, ya solo por lo que nos deben hubiera pitado penalti, porque si analizan la jugada poco a poco… Que se lo guarden para el playoff. Digo, bueno, tú no lo puedes ver, ¿no? O sea, yo en directo la verdad que la posición en la que nosotros estamos es muy difícil verlo. Aquí es que la mano lo tapa, pero parece que la mano… No, es que es penalti. Él le da con la mano porque además el jugador lo… Él la lleva detrás como 20. El balón queda muy muerto, por lo cual tiene pinta de que es penalti. De hecho, al barran es que la pide muy… Sí, no, no, desde el suelo, o sea, el jugador lo ve, ¿eh? Lo ve y luego se levanta hacia el asistente, que es el que quizá tenga mejor visión. Pero que hay que tener en cuenta que ahora cuenta mucho con la mano la intención y es la guarda detrás. O sea, no es lo mismo que te dé la guarda para atrás, o sea, que la intención es no darle con la mano. Y creo que más que reprocharle al árbitro de la jugada esta que estamos viendo de los penaltis, lo que más hay que reprocharle es cómo paraba el ritmo de juego el Murcia. Nosotros hicimos dos faltas en los primeros cuartos de obra que sacaron tarjetas amarillas y efectivamente… En el 9 a Recio y en el 14 a Torilla. Y efectivamente eran tarjetas amarillas, eran tarjetas amarillas, me la hacía. Pero a continuación hicieron falta a los jugadores del Murcia, que eran igual de amarillas que a los jugadores del Córdoba, y no se les sacó la tarjeta. Y pasó lo mismo en Intercity. Y pasó igual, también Intercity pasó más de lo mismo. Eso fue lo que desquisió a los jugadores. A los jugadores lo que les desquisió fue ese, el 9-1 con uno que con otro, el desquisió. A los jugadores desquisió a la Arcángel, ¿no? La Arcángel ya estaba calientito con todo lo que estáis comentando de qué ha pasado en otros partidos. Pero la verdad es que es una situación que estamos sufriendo con los árbitros, que para mí no hay que echar la culpa a los árbitros. Si son malos en primera división, algunos de ellos con un válito, imaginaros una primera federación. Yo también, hay que decirlo, en la victoria frente al Intercity, también hubo un gol anulado al Intercity en el 70. Ay, ay, que trazando línea me parece a mí que… De tu manera, insisto yo, si hacemos la cuenta todavía perdemos, o sea, salimos a perder para el Córdoba de esta temporada, por lo menos. Está siempre atento Alec Balsera, ¿se sigue llamando el otro partido, no? En la sección en el día, ¿o no? En la clínica de ambiente, o no. Sí, sí, el otro partido. Lo hice muchísimas de esas, cuando era joven. Y siempre muy pendiente. En este caso, el homenaje a los pueblos gómenos fue para la Policía Nacional, por cumplir 200 años. Ahí tenemos a Antonio Fernández de Monterrubio, con la comisaria jefe de Córdoba. Pues bueno, 200 años, un bonito gesto, ¿no? Con esa camiseta firmada y el saco de honor, que además tiraron una pared y todo, ¿no? Para alinearlo. La policía que siempre está en el arcaje, ¿no? Siempre está, hay muchos efectivos. Y la verdad que, bueno, hace recientemente se ha inaugurado en la avenida de los Mozarabes la nueva unidad de documentación, una sala muy moderna, junto a la estación de tren. Y fíjate que toque, que calidad. Y, por cierto, de nuevo capitán, ahí lo tenemos, a Carlos Marín, que ante la ausencia, pues el portero no es muy habitual, que el portero sea capitán, pero ha dejado la puerta a cero, por cierto, en seis de los ocho últimos partidos. Carlos Marín y de nuevo capitán en un once. Que, bueno, tuvo alguna novedad, sobre todo la de Matías Barboza. Vamos a hablar de este chaval, Matías Barboza, que viene apuntando fuerte. En el once, sobre todo, la entrada de Matías Barboza no tenía mucho donde elegir. 16 jugadores del primer equipo disponible, solo, en este caso, Iván Ania, que apostó por ese 4-2-3-1 habitual. Lo tengo por aquí y lo voy a comentar. Sí, con Carlos Marín en la portería. Albarra, Lapeña, Matías Barboza y Calderón. Recio y Derrán, el doble bivote. Carracedo, Cuquizalazar y Adilson y Toril arriba. Nos podemos quedar, compañeros, con que Matías Barboza fue titular por primera vez, con la entrada de Recio y por Ale Sala. Perdón, por Isma Ruiz. Luego fue titulado por Ale Sala y arriba parece que Cuquizalazar, Adilson y Toril le han ganado la partida a Quique Márquez, a Simo y a Antonio Casas, efectivamente. Yo creo que acabas de decir tres nombres que coinciden con las entradas de otros jugadores. El bajón de ritmo de Simo, de Quique Márquez y de Antonio Casas es lo que ha provocado que entraran Kuki, Adilson y Toril. El problema del otro día, por ejemplo, lo vimos claramente en el cambio de Antonio Casas. Antonio Casas puesto de extremo. Es que Iván Gáñez no tenía absolutamente nada. Habéis comentado antes el tema del entrenador. Yo creo que lleva sin extremo de hecho su cliente toda la temporada. Yo creo que la gestión que está haciendo Iván Gáñez de la plantilla es espectacular para lo que tiene. Ha estado hablando de Mati y Mati para mí hizo un partidazo. Bendito, bendito filial que tienen esos jugadores y que han demostrado Mati que puede jugar en Córdoba. Jugar en Alcaja es difícil. Ya hizo una buena segunda parte en Huelva y se estrenó en Alcaja y la verdad que es un campo que está jugando entre 12.000 personas, tu gente, esos nervios y yo creo que Mati lo hizo muy bien. Pero seguimos teniendo el lastre de Draghi y de que no estamos viendo que hay un jugador de Córdoba que no ha jugado absolutamente nada porque está en una lesión contigua. Y eso yo creo que es un problema que tiene el Córdoba que debía de darle una solución también. Yo entiendo que el jugador de Córdoba es y que tiene que jugar jugador de la tierra y que quiere estar en el equipo de su ciudad. Pero que el Córdoba tiene que ser un poquito más egoísta. No lo sé. ¿Hablamos de Adri Castellano? Por supuesto, de Adri Castellano. Estoy viendo que hay una ficha ahí que no se está usando para nada. Adri no creo que se me recupere de aquí a un mes o dos meses. Pero que estamos hablando ya de febrero, marzo, abril. Estaba ya para jugar contra el Castilla, parecía, por fin. Y coge ritmo, Raúl, y coge ritmo cuando va hasta Adri. Pero el problema es que pueda venir, Edu, porque al final el mercado es lo de siempre. Ahora sí os parece que hablamos en el mercado después de analizar el partido porque, claro, en el mercado es lo de siempre. Es que el que viene, si viene, viene porque o no tiene ritmo y puede venir y si tiene ritmo no viene. Esto normalmente es así. Eso le pasa, sobre todo de categorías superiores. Vamos a escuchar Iván Áñez y a Pablo Alfaro, ese disputa dialéctica que tuvieron en la sala de prensa del Arcángel porque nuestro compañero Toni Cruz le preguntó por lo mismo si había condicionado el juego tan trabado que planteaba el Real Murciá para el resultado final. Bueno, puede ser una de las circunstancias por las que no hemos podido ganar. Al final se paró muchísimo el partido. En el minuto 15 ya había habido tres interrupciones. Aunque luego añada al árbitro, no es lo mismo. Sí, tienes ocho minutos más, pero el problema es cuando el partido se está parando continuamente. Pero bueno, también tuvimos situaciones para haber hecho gol que no lo hicimos. O sea que eso es una de las situaciones que puedes pensar, pero hay más, evidentemente. Y luego, a ver, es verdad que el Córdoba es un equipo que también va fuerte al duelo. El Córdoba no quita el pie y muchas veces provoca faltas, situaciones. Y aquí jugamos todos a lo mismo. Entonces, un equipo le interesa, obviamente el Córdoba es un equipo que un criterio con balón, con un ritmo alto, con jugadores de calidad técnica, que todos lo sabemos. Y nosotros cuando somos capaces de tener el balón también, pero sin balón hay que defender. Esto consiste en defender. Entonces, creo que además, de momento, somos uno de los equipos, tanto antes de llegar yo como ahora, con más porterías a cero, con lo cual eso también es una virtud. Y nosotros tenemos que hacernos fuerte con nuestras fortalezas. Pero no creo que haya sido demasiado determinante. De hecho, ahora mismo, tal cual está el reglamento, más allá de que se pierda más o menos tiempo, al final creo que ha alargado ocho minutos más uno más. Con lo cual, ahora te da igual si alargan 12 minutos, 14 minutos, ahora eso no tiene mucha más importancia. Antes tenía más. Convenimos, Víctor, entonces, en que Pablo Alfaro es el bordalá de Primera Federación. A ver, yo, el mérito de Alfaro… Lo tuvimos aquí, lo disfrutamos, lo sufrimos aquí. Al principio… No sé si lo disfrutábamos, lo disfrutábamos… No, te digo cuando… Creo que fueron seis partidos con seis victorias y puertas cero prácticamente al principio. O sea, fue tremendo. Luego ya el equipo se vino abajo. No, pero a ver, yo, para mí el mérito de Alfaro es eso. O sea, que se ha llegado el Murcia sin encajar ningún gol. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, en este caso, concretamente en la red de prensa del otro día. Pero bueno, a ver, hay que aceptarlo, hay que tenerlo en cuenta. Un partido, hemos empatado a uno y, bueno, hay que hacer una lectura también positiva. El Córdoba no perdió ningún punto. Es cierto que el Murcia viene aquí a entregar, bueno, a cerrar… Yo no sé si autobús, yo pienso más que tráiler, pienso ya en tráiler, ¿no? Pero bueno, se fueron así y no me gustó nada el Murcia realmente. El mérito para mí es que se fueran a cero. El Córdoba tuvo ocasiones que no pudo completar y por eso no ganó el partido, simplemente. Y luego lo del plan B que yo decía es porque creo que no es el primer encuentro en el que ocurre que el Córdoba no tiene una cara B, un reverso, para poder darle una vuelta a un partido tan aciago y un partido tan incómodo también y planteado de manera tan fea para mí. Sí, comentó, por ejemplo, Iván Añales que le habría echado en falta el desborde a Dilsson, que viene a marcar un golazo en Huelva, que es que te marca diferencia y el otro día no lo tuvo el Córdoba. Un fútbol está que está siendo diferencial, ¿no? De hecho, yo creo que es el máximo goleador de las últimas jornadas y se le echó en falta. Bueno, tampoco puede tener todos los partidos buenos, ¿no? Yo creo que está siendo demasiado diferencial y seguir siendo, pues cualquiera diría que tiene nivel para estar en la segunda división y a que sea realista, ¿no? Esta es la primera federación, no puede haber futbolistas que te solucionen los partidos toda la jornada, ¿no? Y se echó en falta también quizá Carracedo, que también de ese nivel excelso de forma, pues ahora simplemente tiene más templanza, ¿no? No puede solucionarte el partido del mismo futbolista, ¿no? Pero sí que falta ese desborde, ese gol, esa ocasión que parece que no la meta y si la marca. Yo, por ejemplo, a Betú le digo que el delantero que quiere no va a llegar, ¿no? Que hay que tirar para adelante con Kase y con Toril, pero sí que es verdad que vendría siempre bien tener algo más en ataque que te pueda servir de revulsivo. Y sobre las palabras que ha comentado antes Pablo Alfaro, yo señalaba que al final del partido hubo una imagen que parecía que el Murcia había ascendido a segunda división. Celebraron el partido como si hubieran ascendido a segunda. O sea, el problema es que el Murcia está a 10 puntos del playoff. Sí, sí, pero que... Es que por eso digo que el empate en realidad no... Y el presupuesto que tiene, pero... Un equipo de los que el mayor presupuesto tiene toda la categoría y vean un Pedro León, vean una serie de jugadoras que están ahí, que son jugadores de Can Juanma en superior categoría y que celebren un empate en el Arcángel con un juego rácano, vamos, con un juego no, porque es que no jugaron, con un sistema en el cual lo que vienen a perder juego y a tirarse al suelo, la verdad para mí dice mucho del objetivo de Murcia de este año. Sí, hace dos semanas salía Pedro León en sala de prensa y prácticamente dejaba caer que no se podía aspirar al ascenso, que era muy complicado, que tenía que conformarse con... No dijo salvación ni permanencia por su boca, pero lo dejó caer. Antes de recibir al Atlético de Aleares, que ganó 2-0, el Murcia estaba más cerca de la zona de descenso que era del play-off, creo que estará a 8. Sí, está a 10 del juego. Hace dos semanas. Como las palabras que dijo Pablo Alfaro sobre Rodríguez, tanta paz deja como descanso deja. Tanta y su movida, ¿eh? Ojo, ojo, que a Pablo Alfaro a lo mejor a la afición le devuelve esas palabras, porque como siga el culo, yo alabo de aquí a la afición de Murcia porque sufrí eso, tiene tela, ¿eh? Sí, tiene en el fondo. Fíjate que yo pienso también que el partido del otro día, Alfaro, no es que celebrara un empate, ¿no? Pero realmente lo que no pudo es irse con una derrota y que era un nuestro también una satisfacción, teniendo en cuenta que él ya había tenido una etapa aquí en Córdoba e insisto, yo lo sufrí más que lo vivían, que no le voy a quitar el mérito de la etapa en la que estuvo, que cada uno viene aquí con sus criterios y su buena fe, ¿no? Y su buena voluntad. A mí no me gusta, obviamente, ¿no? Pero, y menos tampoco lo que dijo el otro día, ¿no? Pero, bueno. La temporada pasada por cierto vino con el San Fernando, se estrenó en casa, una derrota por uno a tres, y aquí rascó un empate a uno, pero era un Córdoba ya en descomposición, creo que era la anterior última jornada, cuando ya estaba, bueno, el equipo buscando esa victoria, al menos, que la encontró ya al final contra el Badajoz. Como decimos, el Córdoba está abajo, mínimo, diezmado. 16 jugadores del primer equipo en la convocatoria. Fueron 17 con Carlos García, pero tenía truco, luego se lo explicamos. Bueno, y después del partido, pues hay que decir que el Córdoba, que es que está acusando por las bajas, es que le falta a Guden, le falta a Adri Castellano, le falta a Bain Marruy, le falta a Carlos García. Es que son tres de los cuatro centrales de baja, por lesión, de baja médica. Solo estaba la Peña, ante la baja de la Peña tuvo que jugar Matías Balbozar, que luego escucharemos. Y además, por si fuera poco, Recio volvió a pedir el cambio, como ya hizo en el nuevo colombino. En este caso, además, se le quedó trabada la rodilla derecha, aunque intentó quitar hierro en la sala de prensa Iván García después del partido. Se asustó al principio, pero no parece que está estable la rodilla, no parece que pueda ser nada importante. Vamos a pensar en positivo y pensar que es una... Él dice que se le quedó enganchada, pero claro, no sabemos las consecuencias que eso puede tener. Pues si te soy sincero, me preocupa el tema de las lesiones. Me preocupa. Pero estamos ahora mismo súper condicionados en cuanto a la toma de decisiones desde el banquillo para los cambios. Estoy cagado. Por miedo al otro día en Huelva, no me atrevo a hacer el quinto cambio, porque tenía miedo a hacerlo sabiendo que lo tenía que hacer, pero no me atreví pensando que podía suceder lo que sucedió con Diarra, que no podía más y luego tuve que cambiar, meter a Simo tal. Hoy veía una posición clara donde teníamos que hacer el cambio, pero no lo podía hacer. No lo podía hacer porque estamos condicionados. Y mira, luego es la posición de medio centro, se lesiona Recio. Si hubiese hecho el cambio, pues me hubiese quedado sin medios centros o solamente con uno. Entonces, en ese sentido, espero que pase esta mala racha que estamos teniendo en cuanto a lesiones y que pronto podamos estar todos. Y eso va a hacer que el equipo pueda crecer en número y en la toma de decisiones que te digo desde el banquillo en cuanto a cambios que me va a permitir tener más variantes. Hay que decir que la lesión de Recio sería traumática en la rodilla, en la articulación, pero es que el Córdoba se le acumula las lesiones musculares y yo creo que estaría de acuerdo conmigo que no es casualidad. Cuando tiene una plantilla corta, cuando tiene que redoblar esfuerzos, pues ha ido cayendo Isma Ruiz, como cayó Adri Castellano, que todavía no ha podido jugar, como ha caído Carlos García, que ya lo veíamos que también llegaba muy justito al trapo final de los partidos. Si no me equivoco, el Córdoba tiene 19 fichas después de la baja de Goodell. Tiene Adri Castellano, que no ha jugado en todas las... Son 18 de manera efectiva. La temporada tiene ahora mismo 18 efectivos y era un equipo que supone que tiene que luchar por ascender y que para colmo se supone que ahora mismo tiene un player rojo por delante. Tanto la situación yo diría que es bastante agónica y Ania es una persona muy noble, por lo menos lo que se ve en salas de prensa y siempre intenta estabilizarlo, pero yo incluso ya le noto que manda un cierto mensaje de que hay que fichar. No creo que lo mande tan directo a la dirección deportiva, pero es que es obvio, lo confirma en salas de prensa que hace falta fichaje porque ahora mismo son 18 y tiene la defensa súper mermada. Es que es una cuestión cualitativa, pero sobre todo cuantitativa. Es lo que él dice, ya no es que está manejando ni siquiera los cinco cambios, es que se ve muy condicionado porque ve que jugadores muy cargados, que lo nota, que tiene las variables que van midiendo y jugadores que llegan muy tocados como Diarrac, Diarrac, incluso pidió el cambio en Huelva y jugadores que venían acusando ese desgaste en las últimas semanas. También Alex Sala tuvo problemas musculares al principio, en fin, ha ido casi todo. Hablarle del mensaje en rueda de prensa, yo creo que el mensaje no lo manda ni en rueda de prensa, el mensaje lo mandó en el partido cuando puso a Antonio Casas de extremo. De extremo derecho. Y cuando la semana pasada sacó a Simo por Diarrac, o sea, ahí no tenía más. Dijo que no quería sacarlo por si alguien se lesionaba. Claro, es que no tenía más, el mensaje no creo que lo mandó siempre de prensa, ya en el terreno de juego se vio y yo creo que demasiada buena gestión está haciendo Iván Ganiá con la plantilla que tiene, para mí el mérito de este equipo se llama Iván Ganiá. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo para mí el mérito es sostener la aspiración que tiene el Córdoba de poder optar a un playoff incluso con opciones de poder subir con el equipo que tiene. al final esto se trata de gestionar de una manera u otra el plantel que se tiene y él lo tiene muy corto en ese sentido y que podemos tener la ilusión todavía de saber que estamos ahí arriba aunque hayamos decrecido en rango esta semana pero saber que el equipo incluso está enchufado porque se ve además yo animo a volver a ver partidos siempre porque digo jolín luego al final hay un desgaste de los jugadores que yo me gustaría aplaudir no en cuenta lo limitado que es todo es casi doble esfuerzo y Iván Ganiá para mí tiene un rango yo creo que está creciendo mucho como entrenador gracias a saber gestionar algo que no es fácil que es tener muy pocos recursos y está tirando de la cantera porque no le queda otra seis jugadores del Córdoba B han tenido minutos a su orden esta temporada el último debutó en el nuevo colombino por la lesión de Carlos García entró Matías Barboza un central malagueño que va a cumplir 22 años en febrero y que tiene muy buena planta y que jugó como titular y completó los 90 minutos dejando la puerta cero que siempre una buena noticia con el 27 a la espalda el asesinado medio que no lo conociera la verdad que yo creo que se llevó una muy buena impresión de Matías Barboza vamos a escuchar al chaval y luego lo comentamos pues la verdad que es una alegría al final salir aquí en Arcángel con tu gente el estadio prácticamente lleno supone te da una alegría te da un plus cuando vas al corte ganas duelo y el público te apoya pues es un subidón y la verdad que muy contento muy agradecido por la oportunidad y a seguir Mati para mí muy bien de hecho estaba tranquilísimo durante la semana no le dije ni que iba a jugar porque lo veo un chaval centrado parece un veterano no te das hay veces que cuando juega un chico del filial tienes la sensación de que está nervioso todo lo contrario me parece muy maduro para la edad que tiene y con buenas condiciones bueno al final del filial estamos ahí para ayudar en todo lo que va a falta al primer equipo es verdad que se ha dado ahora la situación de que no hay muchos centrales entre lesiones los de Budel y tal y nada al final demostrar que los del filial estamos aquí por algo y para ayudar al primer equipo siempre vivo en la hoja de partido a Matías Barboza como titular y a Carlos García como suplente y dijimos bueno parte médico que ha pasado aquí luego en el acta del partido lo entendimos todo porque aunque nunca lo reconocerá Carlos García vio una amarilla por protestar en el descanso y curiosamente en la quinta con la que cumple el ciclo con lo cual cuando esté disponible pues estará limpio de tarjeta totalmente cosas que pasan a mí me gustó mucho Matías ya bueno ya se le abarruntaba pero el partido el otro día creo que fue un partido muy serio para un jugador de esa envergadura digo de ese rango y luego él lo dice también en la sala de prensa es sincero también creo que va a aprender mucho tiene un buen compañero de fila pero me gustó bastante porque además no solo por la movilidad que tiene sino también por el cómo ve el juego que ver el juego defensivo no tiene que ver con el juego ofensivo al menos como yo lo veo y él tiene una muy buena lectura de interpretación de ataque y yo creo que eso le va a venir muy bien al Córdoba y salto de dos categorías porque lo decimos el año pasado nos accedió el filial está en tercera federación que frente a primera federación pues un salto notable sí se nota muchísimo que va por su segunda temporada y por fin tiene la oportunidad yo diría que es indiscutible para Diego Caro pero en 2024 ha estado prácticamente todos los entrenamientos en dinámica de primer equipo yo creo que ya para el filial casi no va a contar ya será dinámica de primer equipo continuo y la verdad que yo siempre he visto muy buenas condiciones para dar ese salto para cada categoría sobre todo jugar en Córdoba club de fútbol son palabras mayores pero se le dio muy bien el otro día sobre todo con la peña que estuvo muy pendiente también de él se liberó un poco de tarea yo creo que de sacar el balón desde atrás que eso viene bien porque bueno sabemos que si tiene un error en este Córdoba tan adelantado sería muy grave y se puede fastidiar bastante al chaval se quitó un poco de esa tarea y luego estuvo yo creo que notable en todas las labores por alto al corte Murcia que tampoco atacó mucho ahora que en eso desapareció el equipo y yo creo que cumplió en la segunda parte tuvo que lidiar con Carrillo José Ángel Carrillo que también tuvo aquí un pasado no de muy grato recuerdo pero que un delantero también de mucha envergadura si yo estoy conveniente de acuerdo con ellos el chaval hizo un buen partido y no le impulsionó para nada a Arcángel y bueno se demuestra que se puede tirar de la cantera y que hay jugadores que bueno que sí que valen para subir al primer equipo tengamos en cuenta que no solamente disponemos de Mati y de la peña no hay otro que se entra en el equipo ni Carlos ni Aldri Castellano ni Draghi por desgracia pueden contar para el equipo y que Mati estoy seguro de que no va a ser el último partido que puede ir con el Córdoba mínimo la abarrón todos los partidos más compañeros no sé si habréis venido cenados os lo recomiendo porque además os voy a apuntar ahora que tenemos una oferta de tres pizón fives por 15 euros solo 15 euros además en local o para recoger y comerla donde y con quien queráis ya sabéis son tres pizón fives de pizón pizza por solo 15 euros yo ya lo dije la semana pasada y lo repito si alguien os quiere invitar encantados pero somos cuatro así que bueno habrá que habrá que repartir como buenamente podamos estamos viendo imágenes de entrenamiento de la semana pasada del Córdoba que ha tenido hoy jornada de descanso y vamos a repasar ya vamos a entrar un poquito en materia porque el Córdoba mañana empezará a preparar el partido frente al Linares el primer partido del mes de febrero y lo hace como decimos con una plantilla compañeros yo sé que esto del mercado a vosotros os gusta no hemos tenido novedad hasta ahora y después de 20 y pico días de mercado el mercado por cierto se cierra el día 1 de febrero a las 12 de la noche que había ahí alguna duda no es el 31 que ya el 1 no o sea el 1 el jueves también se puede hacer fichaje hasta las 23.59 le daremos al F5 para ver si se actualiza y el Córdoba de momento un par de bajas una forzada la de Draghi Goodell la de Cristian Delgado sin sitio al ser el quinto medio centro y además su 23 se marchó cedido al Numancia y quedan 19 que son casi 18 con Adri Castellano y dicen bueno que está claro que falta al menos un central y un punta polivalente que podría ser Álvaro Leiva se comenta el extremo del que fue de las Algeciras que lo conoce bien Iván Ania que ha estado en el Castilla y en Osasuna Promesas una ficha solo que no es su 23 esa es la que hay que acertar sí o sí por eso de ahí mi alegato antes el tema de Adri Castellano el Córdoba está muy condicionado a la ficha sub-23 y si tú quieres ampliar un mercado y buscar una serie de jugadores de ahí viene mi reflexión sobre el tema de Adri o sea tú harías por dar la baja a Adri y tener una segunda ficha sí tengamos en cuenta que Adri para mí no va a jugar ya en el quede de temporada tengamos en cuenta que Adri por lo menos hasta el mes de marzo no va a volver necesita ponerse en forma que lleva toda la temporada sin jugar un jugador que lleva toda una temporada sin jugar con una lesión lo único que puede pasar es que recaiga yo no estaría por dar la baja de Adri Castellano dar la baja de Adri Castellano y tener dos fichas mayores de 23 porque ya si el mercado es mayor de 23 es difícil imagínate uno sub-23 yo optaría por eso y por supuesto creo que hacen falta dos centrales ese media punta que se dice que Álvaro Ley va sí o sí se está comentando y el delantero aunque a la medida que no va a venir yo creo que se va a ser delantero lo veo complicado para un equipo que pretende ascender ojo estamos hablando de que el Córdoba está como se ha comentado antes a siete puntos de la fase pero que en el playoff las ocasiones que es fácil y otorir y caza en otros partidos como falles no tienes posibilidad de recuperar un playoff hay que marcar sí o sí es verdad que el mercado es como es sobre todo el mercado de invierno y que se van cerrando plantillas poco a poco pero que todos a última hora todos los equipos a última hora están dándole al fax y dándole a la llamada y cruzando mensajes intercambio de documentación fichajes que se caen efecto dominó eso pasa siempre y el Córdoba creo que de manera peligrosa en el mercado de verano pasó y en el mercado de invierno está pasando que está dejándolo los deberes para el final esperando ese mirlo blanco o esa operación que le encaje eso es lo malo quizá para mí también entiendo la circunstancia que tiene el club y habría que ver qué pasa ahí detrás del todo para que eso ocurra así es decir si haya demorado todo tanto o sea venir fichajes tienen que venir si no el Córdoba no va a poder cumplir el objetivo porque ya solo por decaste físico no va a llegar siempre digo que por ser un poco positivo que los mejores fichajes están dentro del propio equipo a ver si pudiéramos recuperar el estado físico después del bajón que han tenido jugadores como el propio Chisco como el propio Quique Márquez yo creo que Casas tiene que volver o sea esos son los fichajes que tiene ahora mismo el Córdoba pero incorporaciones tiene que haber tiene que haber y sobre todo en defensa al final un equipo con dos centrales no da para mucho entre otras cosas tiene uno y bueno Matías Barbosa porque si cumple pero pero fíjate por ejemplo Matías el otro día al final le han quitado hierro pero hay que verlo a ver ahora a ver qué le pasa yo lo vi salir mal de Arrecio ¿no? sí o sea yo creo que al final Arrecio perdón en fin al final creo que el Córdoba tiene que incorporar dos o tres jugadores tienen que incorporar yo lo del delantero a ver el nueve no lo sé es que no sé si habrá un nueve del nivel que exige la categoría ahora o sea igual sobre todo un nivel superior porque claro si tú piensas tiene uno que te ha dado siete otro que te ha dado tres son diez goles entre los dos sí pero no sé si hay pero un nueve goleador Edu que te venga a quién se lo quita a un equipo que esté lidiando como que es lo que siempre hablamos que venga de segunda división que tenga cierto nombre pero lleva prácticamente sin jugar toda la temporada como Juan Villar por ejemplo la temporada pasada un ejemplo sí pero bueno ejemplo de eso hay mucho en el Córdoba Club de Fútbol pero yo lo que veo es eso lo que veo entonces me remito lo de antes es mala planificación desde el principio de temporada lo que está claro es que un equipo que quiere defender la segunda división tiene que tener esos delanteros determinantes y el Córdoba ahora mismo no lo tiene y la segunda línea la segunda línea por ejemplo como ha dicho Víctor el tema no está funcionando Quique Marquez no está funcionando desde hace cuestión de un mes Antonio Casas tampoco está rindiendo al nivel Sismo ni está ni se le espera el único revulsivo el único cambio que hizo la semana pasada Iván en la segunda parte el único que funcionó fue Alex Sala pero ni Quique Marquez ni Sismo ni Antonio Casas demostraron absolutamente nada para mí es decepcionante como cordobesista ¿por qué? porque yo si salgo desde el terreno desde el banquillo lo que quiere demostrar al entrenador es que yo puedo hacer algo más y a mí ninguno de esos otros jugadores me demostraron que podían hacer algo más que lo que habían salido la plantilla para mí no está confeccionada correctamente en el sentido ese de que hace falta una serie de puestos que no se ha gastado el dinero que era necesario para ese puesto hay que decir que suena mucho Álvaro Leiva pero al que no lo conozca que por cierto es sub-23 con lo cual no están ocupando esas fichas senior es un Simo o una Dilsson es un jugador extremo derecho que le gusta jugar pie cambiado que suele cizaguear y buscar el perfil para el disparo un 3 en 1 al final estaríamos la misma con Carracero solo en la derecha o reubicando a otro tipo de futbolista pero que ese tipo de cromo lo tiene incluso repetido la plantilla que viene con el beneplácito de Aña que eso para mí es lo más importante que no vengan futbolistas que siempre se han venido para de relleno que ese es el caso de Álvaro Leiva porque no viene a ser esa figura por ejemplo que hablaba y del delantero que venga a ser un referente yo creo que es un buen relleno llamémoslo así porque viene con la confianza del entrenador que lo tuvo en Algeciras donde dio un gran rendimiento yo llevo yo siempre he pensado que iba a venir este futbolista en invierno porque ya en verano se intentó y no se dio y apenas ha jugado seis partidas con el Osasuna promesa entonces no tiene mucha dinámica de juego y está al caer está claro que él que apuntaba muy mucho en el Algeciras cuando salió muy jovencito y con Iván Áñez que fue su explosión desde luego en el Arcángel como foco mediático y sabiendo que tiene un entrenador que apuesto por ti que te sacó el máximo rendimiento pues yo creo que es una muy buena oportunidad para Álvaro Leiva bueno entonces nos quedamos con algún nombre tenemos claro por aquí que este hombre quiere un delantero que yo creo que no va a llegar central y punta polivalente que se han hartado de repetirlo el punta polivalente si es el perfil de Álvaro Leiva y el central en teoría que no sea sub-23 pues habría que verlo porque también central es un puesto muy específico ayer salió en Twitter que lo puso Ángel García que es especialista en fichajes puso el nombre de Galvez pero después borró el tuit así que bueno se habla mucho de Galvez del Recre no no de Rafa Gómez sí de futbolista del Intercity y bueno la verdad que yo creo que suplir a Goudel es prácticamente imposible un futbolista como Goudel no lo encuentras en la categoría porque yo creo diría que es casi el mejor central de la categoría y el mejor futbolista del equipo pero bueno es verdad que lo que tendría Galvez bueno es que viene muy rodado de hecho jugó aquí en el Arcángel hace una semana y es el único nombre que se tantea así para la para la Zara y el Intercity lo libera eso también a la Antequera por ejemplo lo han quitado a futbolistas pagando clasos de la rescisión en este mercado es que claro los equipos tampoco están para reforzar a rivales directos con equipos de Intercity que todavía hacemos también ha salido el nombre hoy precisamente de un central del Fuenlabrada capitales fue en labrada que el Córdoba ha preguntado por él incluso intentando pagar un traspaso y no se ha venido no ha venido es complicado pero bueno el año pasado salió bien con Jiménez tardó es verdad que se tardó un tiempo en coger el ritmo de juego hubo diez partidos efectivamente pero tardó un mes en ponerse en forma es un mercado muy difícil en eso estamos todos completamente de acuerdo pero entonces se trata de hacer bien en enero las tareas que nos han hecho bien en julio pero sobre todo la previsión porque tú sabes que Google si no lo sabes lo tienes en cuenta que Google era muy probable que no volviese a jugar yo creo que el Córdoba se equivoca en la previsión es verdad que lo vende como un fichajazo renovación hasta 2025 pero hombre el ritmo estaba ahí después de lo que le ocurrió por segunda vez yo creo que tienes que tener esa previsión y no tener que fichar a tu central el próximo jueves día uno que va a ser casi lo que va a ocurrir si te lo traes el día no sé para el rey puedes ponerlo más bonito el día 6 de enero pues ya lo tienes rodado y te hubiese jugado pues el partido anterior entonces hubiese contado pues ya con dinámica de equipo se da una hora frenética es lo que toca y luego también a ver yo sé que la planificación es mejorable también el Córdoba ha tenido mala pata este año o sea al final una planificación muy condicionada por las circunstancias que bueno que hay algunas que son imprevisibles que puedan ocurrir es que lo de Adri y lo de Goodell que además un mismo perfil de defensas zurdos que los Jolabes no estén disponibles a ti te cuentas lo de Goodell y nunca te lo hubieras pensado que hubiera o sea no es una cosa que entra en ninguna planificación y lo de Adri al final es que no yo coincido o sea no creo que va de jugar ni nada o sea de hecho no sé si es recuperable para la campaña de una manera o de otra óptima para que tenga para que dé un buen rendimiento pero también os digo a ver el Córdoba esta es la posición esta es la posición que está el mercado igual de bueno o malo para todos al final el Córdoba tiene por detrás muchos equipos y bueno no sé creo que a lo mejor dentro de lo malo no estamos en la peor coyuntura e insisto en que yo creo que es muy mejorable todavía la plantilla con lo que tenemos porque mi sensación es que si si quieren meter donde se tienen que meter el equipo se puede reactivar esa vaguada de fútbol que pasa que aquí siempre pasa además siempre pasa la misma época Raúl siempre coincidimos que empieza enero pero empiezan a caer jugadores de un nivel luego ya se vuelven a recuperar ahora para Semana Santa y soy así hay que esperar también lo que comentas tú ese valle y hay que esperar siempre lo decimos en el playoff si juegas el playoff tienes que llegar bien al playoff es la clave puedes llegar desde atrás y siempre los equipos que van de abajo a arriba y el Córdoba es especialista cuando ha ascendido ha tenido ciertas dudas y al final ha tirado para arriba el Córdoba no está para tirar cohetes son 6 puntos de 15 posibles han coincidido con esta racha de lesiones que hemos tenido en las últimas semanas pero el resto de equipos tampoco quitando al Castellón y quitando al Ibiza por supuesto vamos a repasar los resultados de la jornada 21 y fijaros que curioso no sé si es curioso 5 empates a 0 3 victorias locales y 2 triunfos visitantes 0-2 le ganó el Málaga al Recreativo Granada que no levanta cabeza con Germán Crespo al Collano 2 Recreativo devuelve a 0 empate a 0 en el Córdoba Real Murcia también en el Atlético Baleares Sanluqueño el Mérida Atlético Madribe el Castilla Linares Deportivo y el San Fernando Algeciras goleó el Castellón 4-1 al Antequera y ganó el Melilla por 2-0 al Ceuta en el duelo entre equipos norteafricanos ganó también el Ibiza 0-1 al Intercity y con estos resultados pues se disparan los dos candidatos al ascenso directo hay que decirlo el Córdoba empezaba la jornada a 12 puntos del ascenso directo pero es que está ya a 14 el Castellón no afloja que es un 52 puntos con un tren con más 30 de diferencia de goles y un más 26 con 50 puntos que tiene el Ibiza el Córdoba tiene la oportunidad de meterse con 40 puntos la ha desperdiciado bueno se queda un puntito por debajo del Málaga y dos por encima del Recre y lo que es más importante que yo creo que hay que mirarlo ya dando el ascenso directo como una quimera es el colchón con el playoff y el colchón con el playoff ahora mismo son 7 puntos lo marcan el Arcecira y el Antequera sí yo creo que hay que ser realista o sea al final ojalá el Córdoba pudiera pujar por estar el primero pero no tiene pinta no tiene pinta y con todo lo que estamos al menos es que ya no se caiga el Castillo en el Ibiza no se caiga los dos y a la vez y no es tan fácil y además que ellos también van a tener una dinámica positiva y tienen un objetivo que yo creo que es muy parecido bueno el parecido pero bueno el playoff sí que es una realidad y el Córdoba tiene pinta de poder llegar ahí a ver cómo llega y eso será en junio o sea acaba la liga a finales de mayo y nos plantamos en junio o sea que queda mucho queda recorrido por eso te digo que queda todavía un gran recorrido y bueno insisto en que todos los equipos pasan por esa fase de se lo decía mucho el preparador de físico esa vaguada ya no solo de juego sino también física a lo mejor el Córdoba llega ahí en buenas condiciones yo soy positivo me gusta ser positivo con el equipo este año porque he visto un equipo que ha ido en una exponencial no es como la temporada pasada que fue al revés ojalá ojalá no me equivoque pero lo veo con claras opciones de ser un candidato importante no solo a jugar el ascenso sino de disfrutarlo ya con garantía de poder incluso pensar en a lo mayor de momento dos de dos dos partidos de la segunda vuelta y dos golaveras particulares ganados se lo ganó al Recre que es rival directo se lo ha ganado al Murcia que bueno no rival directo pero mejor tenerlo ahí a distancia son 10 puntos y se le ganó allí en la nueva condomina por 1 a 3 jugando al playoff y os parece vemos también la clasificación del otro grupo del grupo 1 y podemos hacer algún tipo de cábala fijaros que tenemos a 52 puntos Castellón 50 el Ibiza 40 solo dos puntos más que el Córdoba tiene la Ponferradina está este grupo mucho más igualado son digamos más terrenales tenemos Zone Prejov al Nastic a la Cultural Nonesa al Celta y el Deportivo por cierto se midieron en el Duro Gallego ganó el Deport por 1-2 en Malaya el primero del grupo 1 o sea del grupo 2 le saca 12 puntos el primero del grupo 1 el Castellón es que es una burrada a mí lo de Ibiza y Castellón me está cansando incluso los dos minutos 15 ya van ganando 1-0 pues esos son posibles rivales históricos como el Nastic como la Cultural que decide del Deport y el Celta B que está también ahí incrustado Pablo podemos ir pinchando los goles para ir comentando cómo está el potencial de los equipos del grupo del Córdoba sobre todo este Castellón que bueno fíjate tenemos que ir a Castellón todavía campo muy complicado el Castellón no afloja de victoria en victoria de goleada en goleada en casa es una afición que llena todos los partidos parece que este sí puede ser puede ser el año de la hora y yo sí tuve una fase de ascenso viendo precisamente al Córdoba una fase de ascenso de segunda a segunda en Castellón y la verdad que Castellón excepto el partido contra el Córdoba es un gustazo el mejor partido de la temporada por la entidad del rival sí Córdoba fue un equipo que plantó cara a cara volvemos lo mismo los tíos Córdoba lo que le molesta son los tiempos que se encierra pero cuando viene un equipo como Castellón que te da que jugar el Córdoba rinde muy bien para mí el claro favorito para mí también para mí el rival a batir el Córdoba el coraje un poco que me da es que el Córdoba dio muestra de que un equipo le va a ganar le puede ganar y le puede competir de todo pero claro es una competición de no solo un partido y claro si luego te encuentras en Murcia y no tienes la capacidad de golear o de marcar gol al final nunca va a estar arriba pero bueno la zona de arriba el Córdoba perdió con el Ibiza en casa en su momento en el primer partido en la temporada el primer partido pero luego el Castillo lo sometió y luego de los equipos que están en playoff al Málaga y al Recre también por el momento fue mejor seguramente mereció ganar a un partido y empató a uno fuera con gran entrada aficionados con aficionados del Córdoba partidos de playoff digamos y ahí dio el equipo la talla yo lo comentaba con unos compañeros la semana pasada que el Córdoba lo bueno que tiene es que para un playoff sí que lo veo un equipo que es superior de hecho solo el partido de San Fernando tuvo esas condicionantes con las expulsiones que marca el único partido que ha perdido por más de un gol y luego sí que sin embargo es un equipo que te puede marcar goles porque el Córdoba te va a dominar porque ha dominado a todos los equipos de la categoría quizás se disputó más la pelota con el Castellón pero te va a dominar y a partir de que te puede meter uno o dos varios goles y sin embargo es luego sólido en defensa yo creo que un playoff sí que le beneficia mucho al Córdoba luego sabemos cómo son estas eliminatorias el mejor campo también y queda lo más arriba posible segundo parece que no pero tercero hay que intentarlo yo coincido con el peso del escudo del Córdoba en un playoff a un rival no solo el peso del escudo a ver venir aquí a jugar eso duele o sea al final no es un campo cualquiera y yo incido también en una cosa que creo que habéis comentado en varios programas pero el Córdoba ha perdido muchos puntos también por el repitraje que ha tenido o sea yo he hecho cuentas y al final ya no se trata solo del mal desarrollo de la campaña pero no vas a tener que volver y sacar esas cuentas te las voy a traer porque yo he tomado bueno de hecho en cada partido en Radio Marca con Diego y tal y con compañeros contabilizamos la cantidad de errores que ha sufrido el Córdoba errores muy subsanables ya no digo con un bar que obviamente sería mucho más que claro pero te digo simplemente con saber un poco de fútbol básicamente y el estar ha habido arbitrajes que al Córdoba teniendo un árbitro a dos metros le han pita lo contrario de lo que realmente era que yo luego cuando uno ve el partido entiendo que alucinarán pues cuidado Víctor porque la semana que viene hay que ir a Linares y Linares es un campo caliente y Linares está en la zona baja viene de empatar con el Castilla resistiendo también empate a cero Álvaro Vázquez de su gran fichaje en el mercado invernal Rodríguez lo tenemos que sigue siendo su valor del centro del campo y un equipo que está instalado abajo desde el principio ese partido hay que pelearlo Edu no sé si va a ir ¿va a viajar? estoy intentando estoy intentando cuadrarlo con el tema del laboral para poder ir y bueno la verdad que va a ver un gran desplazamiento de afición al Córdoba y va a ser un campo bueno Linares es una leyenda para todos los que seguimos al Córdoba pero una afición hermana y bueno va a ser un campo muy difícil más propicio para que el Córdoba saque las otras puntas yo tengo ilusión yo tengo ilusión yo tengo ilusión de que el Córdoba es un partido muy engañoso lo bueno que Hugo Díaz está jugando poco que siempre nos marca yo creo que es lo bueno no sabemos si es bueno o malo porque Hugo Díaz es rabietado y además al Córdoba se le da particularmente bien lo que está claro que es un equipo que luego en su casa es muy complicado ganarle porque sabemos que Linares es un campo más pequeño y aprieta muchísimo la afición y bueno yo creo que este Linares no está confeccionado para unos play-offs como si ha tenido en las dos últimas temporadas pero yo creo que ahora está en línea ascendente y eso siempre hay que tenerlo en cuenta va a tener el Córdoba dos jugadores apercibidos que llevan varias jornadas aguantando sobre todo Quique Marquez Quique Marquez lleva muchísimas también está Dilsson apercibido dos jugadores de la zona de vanguardia se perderían el siguiente encuentro en casa que va a ser el domingo 11 de febrero a las 8 contra el Atlético de Madrid del que el Córdoba consiguió el resultado más holgado ese 1-6 en el Cerro del Espino y luego para si os parece un poquito más a medio plazo comentamos en este calendario de febrero Linares próximo sábado a las 8 partido con el Atleti B aquí domingo a las 8 el día 11 y luego tenemos duelos contra el equipo norteafricano que por su particular de los viajes van a ser domingo al mediodía primero en Ceuta y luego vendrá aquí en Melilla un poco de todo un poco de todo estamos viendo también viendo el resultado por ejemplo que pasó la semana pasada en Huelva del empate decíamos hay que ganar en casa hay que ganar en casa hay que hacer lo bueno y no se ha hecho pero como ha dicho bien Víctor antes estamos a un punto más la ventaja que con todos los resultados que están dando el Córdoba la semana pasada estaba a 6 puntos del playoff y ahora está a 7 del playoff suma suma lo importante y bueno el Córdoba nos da una de cálida de arena pero como ha dicho Ale el Córdoba siempre domina a los rivales no recuerdo ahora mismo un equipo que yo diga no ha dominado no ha dominado el Córdoba el Córdoba ha dominado a los rivales el Ibiza quizá y el primer partido el Ibiza pero incluso conseguiste remontar se puso 2-1 el Córdoba en un momento pero no hay un partido que no diga el Córdoba ha sido dominado solamente es el que moviliza el de Ibiza pero que casi ni cuenta porque al final es el típico primer partido que yo no estoy un paso atrás en los minutos finales que pasó en Alcoy pero bueno yo creo que eso hay también que saber jugar no creo que eso sea que te domine me refiero a saber jugar al fútbol y encerrarte pues son Linares y Ceuta son desplazamientos complicados Ceuta con Rodri Río que se ha reincorporado Linares que bueno mucha afición va a haber un gran ambientazo partido difícil y luego en casa evidentemente estáis de acuerdo conmigo sobre todo en la segunda vuelta hay que hacerse fuerte viene un Atlético B en la zona media baja viene luego un Melilla con Juan Saba que está sacando la cabeza pero sigue en la zona de descenso son partidos que tienes que ganar y sobre todo seguir dando la talla afuera el factor de campo o sea el arcángel tiene que ser siempre tiene que ser el reino de sumar tres puntos no puede ser lo que ocurrió el domingo por supuesto que es un error pero fíjate un partido 0-0 insisto que el partido podría haber acabado 2-0 perfectamente y estaríamos hablando casi de lo mismo pero porque tampoco viene el Murcia aquí a jugar como el Manchester City o sea claramente pero sí que es cierto que no se puede escapar puntos en casa o sea al final es sumar un punto pero no es sumar un punto es perder dos en casa al final eso luego en la campaña cuenta mucho y nos vamos a Linares para terminar Alex dibujamos un plan de partido que puede esperar el Córdoba allí va a estar muy arropado desde luego pero seguro que Linares se la está jugando también es un campo cerradito que también aprieta mucho sí bueno a nivel de afición pues siempre se espera que vayan los máximos cordobesistas posibles tampoco es un campo muy grande pero tienen que estar que nunca fallan y luego a nivel de juego yo creo que es lo que se está viendo toda la temporada con el Córdoba un Córdoba que sale a tener el balón Linares que estará más encerradito tendrá un plan muy similar al de aquí del Arcángel pero bueno con su arma con su campo mucho más a gusto y más motivado sobre todo que eso es lo peligroso pues hasta aquí llega la perspectiva del próximo partido del Córdoba sobre la base de esta tertulia en torno a ese empate a cero con el Real Murcia que nos dejó un regusto amargo pero que como dice Edu bueno pues ha supuesto que el Córdoba tenga un puntito más de colchón en la zona de playoff el ascenso directo está muy lejos a 14 pero el playoff queda a 7 con ese colchón va a viajar el Córdoba a Linares para jugar frente a Linares deportivo el próximo sábado a las 8 eso por supuesto se lo contaremos aquí el siguiente lunes a partir de las 9 de la noche como siempre dentro del área nosotros nos marchamos y mañana volvemos a las 8 en este caso integrado de nuevo en el informativo junto a José Luis Arranz porque vuelve ya a la fase final del carnaval el concurso de agrupaciones carnavalescas desde el Gran Teatro se ofreceremos por supuesto en directo aquí en PTV Edu muchas gracias si viajas te veo en Linares que le he sacado entrada al peque y nos vemos por allí pues ojalá nos veamos por allí y si no allí será en la zona de anfiteatro en el arcángel cada dos fines de semana muchas gracias Víctor por tus comentarios gracias Raúl nos quedamos pendientes de esa lista de agravios arbitrales te la paso por Whatsapp ahora y muchas gracias también Alex por tu participación muchas gracias muchísimas gracias aquí lo dejamos muy buenas noches Veimancha patrocina Dentro del Área